Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 bolsillo y poder, utilizando la cámara de su celular, comunicarse con personas sordas o también podría funcionar a través de una aplicación web que ayude a personas que no conocen el alfabeto a aprenderlo mediante indicaciones y el sistema iría indicándoles si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Mi intención es que este sistema trate de ayudar a dos grupos de personas fundamentalmente, a quienes padecen algún tipo de sordera o incapacidad para oír y a las personas que desconocen el alfabeto actirológico argentino, falta mucho trabajo por delante para hacer desde probar con modelos de aprendizaje automático más robustos más sofisticados hasta recolectar otros tipos de datos que sean más diversos por ejemplo pruebas con modelos de aprendizaje automático más robustos, recolectar datos más variados de mayor cantidad de personas en diferentes situaciones con diferentes vestimentas también es una alternativa, en definitiva hay muchas cosas que se pueden hacer para poder ayudar a que este proyecto tome la forma de una aplicación real y que pueda llegar a la comunidad. Quisiera agradecer al equipo de HITECHI por brindarme este espacio y estoy a disposición para lo que necesiten. Seguimos trabajando en la prevención y en la lucha contra el delito. Un arsenal compuesto por 5.000 armas de fuego que van a ser destruidas, es una acción más emprendida por el Ministerio de Seguridad, menos armas es menos delito, menos armas es menos muertes. Santa Fe provincia. Lo que número 2 volvemos de esta interesantísima nota con Lucas, la verdad que un genio, le mandamos un beso enorme y lo felicitamos porque como como ustedes ya saben en HITECHI apoyamos estos emprendimientos que llevan a la mejora de la calidad de vida, en este caso de personas hipoacústicas. Tengo la suerte de, le comentaba a producción, de conocerlo en persona, así que la felicitación es doble, le mandamos un beso enorme alito a su familia. Bien Mati, ¿con qué seguimos? Nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos porque allí se desarrolló Majo, un robot que tiene múltiples aplicaciones para la industria. Atención con eso, porque bueno, es muy muy importante. Se llama Defimotion y estuvimos hablando con Pedro Conn, que es uno de los integrantes del equipo que lo desarrolló y él nos cuenta acerca de este interesante robot que seguramente dará que hablar en la industria argentina. ¿Vamos a ver la nota? Por supuesto, vamos a ver. Soy Diego Fernández, soy el fundador de Defimotion, junto a Sebastián Covlerí y Pedro Conn. El robot paletizador que desarrollamos y fabricamos en nuestras instalaciones tiene particularidades que se puede levantar grandes cargas. Para eso usamos tecnología de movimiento muy avanzada, se llama tecnología de servomotor. El corazón del robot son lo que se llama reductores de velocidad, que es lo que le dan la fuerza al robot, porque tienen mucha precisión y logra movimientos muy rápidos. Estos reductores están potenciados con motores servo o servomotores y son de una empresa muy importante que se llama Schneider Electric. Y la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos el respaldo de una gran empresa a nivel internacional. Nuestro esfuerzo está en toda la estructura que se acompaña en el robot. Nosotros podemos poner mucha tecnología adaptada a las empresas. Usa solamente energía eléctrica para funcionar. Se le puede agregar otros dispositivos neumáticos, pero precisamente la energía eléctrica. Se puede programar desde una computadora con instrumentos, levanta 120 kilos, puede desplazar esa carga a grandes velocidades. Tiene un radio de alcance de 2 metros por medio y puede elevar la carga a 3 metros por altura. Está diseñado para, en nuestro caso, la industria cerealera o alimenticia, que es lo que tenemos en el área de Corea y alrededor. Y tiene capacidad de mover cargas de 20, 30, 50 kilos durante ciclos de 8 sacos, por ejemplo, de arroz por minuto. Y eso nos da una capacidad sin parar. Durante 24 horas puede funcionar perfectamente. Tiene sensores donde puede detectar si hay algún error y comunica el error, siempre con la asistencia de un personal capacitado para operar y atender las necesidades del robot. Tiene dos métodos para programarlo, o sea, por punto a punto que se le dice, o sea, el operador tiene un joystick. Y él mismo hace la secuencia de paletizado, punto a punto, o sea, del punto hasta otro, eleva la carga, baja y te dice cómo apilar. Y la otra es por un software donde le carga las dimensiones de lo que va a paletizar el software inteligente y resuelve eso y le dice al robot cómo hacer los movimientos para esa tarea. Una de las ventajas fundamentales que tiene nuestro robot, al ser desarrollado y fabricado por nosotros acá en la cocina, resolvemos las cuestiones más básicas que tiene nuestra industria. Una de las cosas que hemos visto es que los robots que vienen importados no se adaptan fácilmente a las líneas de productos productivas argentinas. La capacidad es de adaptarnos en nuestro robot a la necesidad de cada cliente. O sea, trabajamos de tal forma de que poniendo mucha tecnología podemos a cada cliente atender su necesidad puntual. Y sobre todo es la asistencia, ¿no? Al estar acá podemos programar, podemos conectarnos vía internet también. Y bueno, eso es muy valioso. No solo se ahorra hasta un 30% con respecto a un robot importado, sino que después de comprarlo, el mantenimiento es mucho más barato. Y ahí es donde gana el cliente y ganamos nosotros. Porque nos interesa que no solo se venda un robot, sino que no tengas muchos problemas. Y después otros clientes vean que vale la pena esa inversión. No me queda más que agradecer a Hiteki por esta invitación. Que quiere mostrar el producto que hacemos. Y la verdad que estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Así que muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora a presentar una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa. Se trata nada más y nada menos que de mundo... ¡Hiteki! Por supuesto. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí se van a enterar de todas aquellas novedades que quieren conocer antes que en cualquier otro lugar, Majo. Así es. Y las que te imaginás que ni siquiera supones que pueden llegar a llevarse a cabo en algún momento, acá también te lo contamos. ¿Vamos a verlo? Durante la última puesta en escena para inversores de Tesla, Elon Musk dedicó unos minutos a presentar el nuevo chiche de la compañía, el poderoso Model S Plaid con alta performance. Con imágenes de fondo del vehículo puesto a prueba en el circuito de Laguna Seca, se detallaron las especificaciones técnicas generales. Más de 380 kilómetros de velocidad máxima, con una aceleración de 0 a 100 en menos de 2 segundos y más de 1.100 caballos de fuerza. Datos que lo ponen a la altura de cualquier deportivo, aunque conservando la apariencia de un sedán. Equipado con tres motores y tracción en las cuatro ruedas, puede cubrir el cuarto de milla en menos de 9 segundos. Con todas estas características, nadie espera que el Model S Plaid sea barato. El precio base fue fijado en 139.900 dólares y desde allí aumentando conforme aumenta el lujo. Musk no ofreció precisiones sobre la fecha de lanzamiento de este nuevo modelo, pero afirmó que será dentro del año que viene. A causa de la pandemia de coronavirus, la exposición se realizó en modo autocine, por lo que en vez de aplausos, el anuncio del fundador de Tesla fue celebrado por bocinazos desde cientos de vehículos. Este anuncio, por otra parte, funciona como respuesta inmediata al realizado por su competidor Lucid Motors, que presentó hace menos de un mes su Lucid Air, destacándolo como el eléctrico que ofrecerá mayor autonomía en el mercado. Fuente Tecnogic. Fuente Tecnogic. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, yo que vos me quedo haciendo Números mientras vamos a la pausa Y ya volvemos con más high tech Un espacio de capacitación De negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bueno muy bien amantes y amigos de la tecnología Estamos llegando al final de nuestro Programón de hoy Marjo Así es, pero no podemos irnos Sin agradecerles a ustedes por estar detrás de la pantalla A todas las señales De aire, de TDA Que nos deja de alguna manera Entrar a sus hogares Para no solo informarnos, sino pasar un buen momento Como lo hacemos nosotros acá desde High Tech Exactamente, bueno No se pierdan las perlitas Como siempre les decimos La tecnología es importante Pero no es todo Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser felices Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana Esto fue High Tech ¡Gracias! 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 Diversiones en las que pueden comprar la entrada y la vuelta al mundo la van a pegar el goleón el horno. ¿Este es lo más? Thundercats. No, no, si ya sabes. ¿Eh? ¿Cómo dividimos, Majo? Lo veo chiquitito. ¿Cuánto nos costará a nosotros? Valen, cerra la puerta, papi, porque vos ahorita dice, escucha. Si vos le dejás el cierre, se pueden ir yendo. Thundercats. Ah, no, vamos a mandate aquí. Yo quiero que estos salgan los bloopers. Ay, qué bello. Dice, tengo hambre. Esta, esta, esta... Thundercats. Eh, eh. No le he hecho nadie sin hija. Ustedes no se sacan los bloopers. Me aprieto acá y me muerdo el labio. Thundercats. Una producción de Multimedio GS.